Último bloque de Strambótico. Vamos, qué buen tema, chicos. ¿Cómo le estás pasando? Genial, fantástico. Como cada programa, chicos, esto es lo más. Una inyección de energía acá. Qué bueno. Che, le mandamos un saludo grande a Sole, que nos está mirando como siempre. Tengo que decir, la verdad, la amo. O sea, yo ya la conozco a Sole. La amo, la amo, la amo. Es lo máximo. Es de las mejores cosas que me ha pasado en la vida. Yo también la amo. Declaraciones públicas de amor, Sole. Te amo, amiga. Gracias. Gracias por estar siempre. Bueno, miren, está el Jenga en la jornada de la fecha. Íbamos a jugar al Dígalo con Mímica, pero les dije que yo me podía arrepentir en cualquier momento. Acá todo es Strambótico. Todo puede cambiar en cualquier momento. Totalmente. Así que, ¿a quién representamos por este parlantito? Mirá lo que es esa belleza. Maggie y Bianca. ¿Bianca con K? Guau. Raris, me encanta igual. Está bueno. Bueno, la movida es la siguiente. ¿Vos nunca jugaste al Jenga conmigo? No, con vos nunca. ¿Y acá con alguno de los chicos en el programa? Tampoco. ¿Me estás jodiendo? Estoy debutando en el Jenga. Uy, me encanta. Vamos, Bianca, que te hago ganar el parlante. Ah, no, por ahí tener suerte de principiante. Por ahí puede ser. ¿Viste que suele pasar? Vamos, vamos. Bueno, escuchá, la movida es la siguiente. Primero hacemos un piedra, papel o tijera para ver quién arranca a jugar. Solo se puede sacar una pieza desde acá, ¿no? Desde el 4. 1, 2, 3. O sea, hasta el 4 no podés tocar. Bien. O hasta el tercero era, chicos. Hasta el tercero no podés tocar. Desde el cuarto sí. Una vez que empezaste a sacar, podés tantear todo bien, todo lo que quieras. En la vida uno tantea. ¿Viste cómo es esto? La vida misma. Total. Con una sola manito. Con una sola manito empezás a tantear todo lo que quieras. Una vez que te gustó un palito y lo empezaste a sacar, ya no lo podés guardar, ¿eh? Ah, no sé. A bancarla, a bancarla hasta el final. Nada de arrepentirse en el último momento porque este no me gustó, no. ¿Y qué más? Bueno, nada. Solamente dos dedos y no te podés ayudar con la otra mano. Y dejarlo arribita. Totalmente. Bien, vamos. Maggie, entonces representás a vos. Maggie. Vos representás a Maggie, digo, yo represento a Bianca con K. Bien. Piedra, papel o tijera. 1, 2, 3, ya. Piedra, papel o tijera. 1, 2, 3, ya. Piedra, papel o tijera. 1, 2, 3, ya. Ah, estoy de fin, estoy de fin, estoy de fin. Piedra, papel o tijera. 1, 2, 3, ya. Ah, ¿por qué se me va? Como los nenitos, viste. Me encanta, me encanta. Bien. Bueno, arranco entonces. Ya arrancó mal. Pará. Señora. Señora. Ahí va. Estamos jugando entonces en vivo al Shinga. Hace un montón que no jugábamos al Shinga, chicos. ¿O no? ¿Hace mucho? Sí, sí. Las últimas veces estuve jugando al Dígalo con Mímica. Después ayer con Faculescano jugamos a adivinar el tema musical que estaba sonando para ver quién ganaba. Mirá cómo se mueve eso, bebé. Mirá lo que es, bebé. Mirá lo que es. A mí no me pusiste sonidito, ¿eh? ¿Qué pasa acá? ¿Acaso hay preferencias o qué? ¿Qué pasa acá? Ah, pero... Señora, qué facilidad, por favor. Temazo el que escuchamos recién, ¿eh? Se me quedó en la cabeza, por eso me acordé. Mirá. ¡Uy! ¡Oigan a Bianca! ¡Oigan a Bianca! Este chico está tremendo. Tremendo, tremendo. Vamos, Erwin, que hay que estirar 20 minutos más. Ah, no, mentira. Ay, por favor. Acá como que no hay mucha paciencia, me parece, ¿no? Reitero mi agradecimiento a Laura Leiva Boutique. Mirá que diva, ¿eh? Mirá cómo brilla esta remera. Chicos, este es un manihator, peor que yo. Mirá que yo suelo perder al Jenga, ¿eh? Gracias a todos los que escribieron. Debo decir en mi defensa que hace muchos años que no juego a esto. ¡Bueno! Bueno. ¿Qué pasa acá? Pero este, no, posta. Erwin, sos un manihator. Sos un manihator. Bueno, mientras voy sacando la ficha. Ay, pero por favor, señora. ¡Uah! Años de carrera, mi cielo. Años de Jenga tenemos encima. Che, como que se mueve un montón. Ay, me parece que Bianca se va a ganar el parlante. ¡Vamos, Bianca, con K! ¡Vamos, Bianca, con K! Bueno, Maggie, tampoco quiero ser mala con tu televidente. Vamos, Maggie. Vamos, Maggie. ¿Cómo analiza? ¡Ay, qué pulso que tiene, señora! Por favor. ¡Ah! ¡Bianca, te voy a hacer ganar! ¡Bianca, te voy a hacer ganar! Me muero, me muero. ¿Cómo extrañaba ese sonido, chicos, eh? Mientras Erwin pierde... Ah, nada, re mala, perdón, Erwin. Yo me pongo muy competitiva. Y me toca por primera vez un compañero que no es tan competitivo. Entonces no me hace sacar de quicio. En cambio, Santi, UX, Facu, todos me hacen poner nerviosa. Pero Erwin es tranquilito. Está concentrado. No quiero ni respirar muy fuerte. Pero mirá cómo se mueve eso. Igual yo me estoy haciendo la copada y capaz que pierdo, Bianca, perdón. ¡Vamos! ¡Ay, qué difícil, chicos! ¡Qué difícil se me hace! Ah, porque se ponía a bailar el tipo. ¡Vamos, Maggie! ¡Vamos, Maggie! ¡Ah! No te puedo creer, por favor. Pues creelo. ¡Misiela! Me encanta. Ah, estoy muy contenta porque, nada, a mí me pone feliz a hacer ganar a nuestros televidentes. Permiso, eh. Ay, chicos, esto. Me encanta esa pelotita saltarina. Me la imagino como una pelotita. ¡Ay, se te mueve! ¡Se te mueve! ¡Se te mueve! ¡Se te mueve! ¡La voy a hacer ganar a Bianca! Encima ya arranqué con esa, no la puedo volver. Ya me estoy preparando. Yo quiero un tema de ráfaga para festejar, ¿eh? ¿De ráfaga? Sí. Ya tú sabes. Ves, ráfaga. Cuidado, eh. Con la otra mano no. Ah, perdón. Con la otra mano no se puede. ¿Cómo haces? Si zafa de esta, chicos. Cuidado, eh, que te esté mirando. No, si tengo la otra manita acá. Sí, estás. ¡Se cae! ¡Se cae! ¡Se va a caer! ¡Se va a caer! Se va a caer, chicos. Cuidado que no quiero que hagas trampa, ¿eh? ¡Cuidado cómo se mueve eso, chabón! Cuidado. No, cuidado. Te estoy viendo. No, chicos. Lo saca y me raja un tirón. Igual hizo trampa. No, no echó trampa. No, está tremendo cómo se mueve esto. No puede ser que lo haga zafar, ¿eh? No, lo sacó. ¡Bianca lo sacó, Bianca! ¡Bianca lo sacó! ¡Vamos! No, Bianca, perdoname. Yo hice todo lo que pude. Al final, calladito, uno gana más en la vida. Esto no es yenga. Esto es una enseñanza de vida. Ya me lo voy a hacer del agrandado. Ese es el pulso del enfermero. Tenés razón. Y yo no tengo pulso. De cirujano. No, esto está imposible, Bianca. Yo te quería hacer ganar el... Te quería hacer ganar, Bianca. No, yo llego a tocar esto, chicos. El público no. Guarda, guarda. Mira lo que estás haciendo. Bueno, tendré que sacar esto, entonces. Y con ese, ¿qué hago, chicos? Ya está. Ese queda ahí. Vamos, 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 vamos. Pero te lo dejé servido en bandeja. Te lo dejé servido en bandeja. No, no. Injusticia. Injusticia. Vamos, Bianca, que te llevas el parlante. Vamos, Magui. Bueno, Bianca, perdón. No, si esto está tremendamente estrambótico. Uno, dos, tres, cuatro. Acá yo ya puedo sacar. Ah, ah, oh. Listo. No me haga decir, Guarangás. Mirá cómo está. Mirá cómo está este yenga. Mirá cómo está este yenga. Está que tiembla. Tiembla todo en estrambótico. ¡Se cae! ¡Vamos, Bianca! ¡Vamos, Bianca! ¡Ganaste el parlante, Bianca! ¡Felicitaciones! ¡Bianca, felicidades! Magui, no me odies, perdón. ¡Vamos! ¡Qué bueno! Muy, muy bien. ¿Querés pescar conmigo igual? Obvio, pero más vales. Estrambótico. Estrambótico, venimos a pasarlo bien. Estrambótico. 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 Me encanta, me encanta. Chicos, bueno, nada. Gracias a todos por haber participado. Gracias, Magui, Cecilia, Marcos. Pero no Marcos Coleto, que estuvo sumándose a la familia de Estrambótico. Otro Marcos que había participado. ¡Bianca, que ganó! Y, bueno, muchas personas más, muchas personas más. Saluda a todos los que nos han escrito por las redes sociales, por el portal del programa. Así que muchas gracias por tanto cariño a todos. Totalmente. No llegamos a leer los mensajitos con respecto al video que era viral. Los leímos nosotros por privado, en privado, claramente. Pero, bueno, tenemos que irnos, aunque sea temprano. Pero tenemos que ir. Y sí. Y sí. Ah, escúchenme. Mientras tanto, el parlantito lo tenés que venir a buscar, Bianca, con tu DNI, ¿sí? Porque quedaste anotada con los últimos tres del DNI. Cualquier día, nada, va a estar ahí adelante. Montevideo 605. Igual la producción se va a comunicar con vos a la brevedad, mi cielo. ¡Felicidades! ¡Salud! ¡Felicidades! Hoy es un día genial. Hoy ganaste el parlante. ¡Ah! Le inventaba tema. Tal cual. Bueno, ¿saben qué? Mañana se viene un programa. Ya que estamos y que tengo un tiempito más, lo adelanto. Mañana viene Juan Carlos, el hermano gemelo de Faculescano. Va a venir a esta casa a hacer una limpieza energética porque acá pasan cosas. Pasan cosas raras. Vuela el sillón, se achica el escritorio, volamos, desaparecemos, cambiamos de color. Así que mañana finalmente llega el cura Juan Carlos, hermano gemelo de Faculescano, para venir a hacer una limpieza energética a esta casa. Mañana además tenemos un poquito de tarot en vivo con Erika Sofía. ¡Uy, qué buena! Tenemos pintófilo sofar con Daro García. Ah, pero viene un programón mañana. Venimos el viernes a hippiarla. Mañana sale esa fogatita en vivo. No sé si vamos a estar en mi casa o si vamos a estar en un bosque. ¡Ah, qué lindo! Vamos a estar de campamento ahí recordando algunos temitas como para hippiar. ¡Uh, para guitarrear ahí! Vamos a estar en esta. Reda. No sé cómo vamos a hacer para hacer todo porque tenemos dos horas de programa, chicos, pero bueno, lo intentaremos. Tremendo. Mañana programón. Podés venir si querés, ser güey. Mañana me toca trabajar a la tarde. No, maldición. No voy a estar en la fogatita ahí. Mañana vamos a arrancar con a hippiarla y la fogata, pero la próxima semana lo hacemos un día que vos puedas venir. Dale, mi copa. Me encantó. Genial. Bueno, chicos, muchas gracias a todos. Gracias, Johnny Bravo por haber estado aquí en las cámaras. Gracias, Seba Espandrio. Genio total. Lo queremos. Hay que fumarme a mí, ¿eh? Al aire. Gracias, Seba. Muchas gracias, en serio. Te tenés que prender en la que hacemos, ¿eh? Tremendo. Antes estuvo Fiore Paroli. Actualmente también Nico Álvarez. Fuerte el aplauso. Antes estuvo Cristian Cantón. También estuvo Ariel Dona y actualmente John Apple. Genio. Todo el equipo técnico. Unos copados. Unos copados. En producción, Abus Aguilar y actualmente Bianchi Figueroa. Así que muchísimas gracias a todos por estar. Ahora, en minutos nada más, después de la música con la cual nos vamos a despedir, llega Grito Sagrado, como todos los días les recuerdo. El mejor programa deportivo de la región, pero posta. O sea, siempre lo digo, no es porque son mis compañeros. Posta es el mejor programa deportivo de 18 a 20 horas por 24.7 Canal de Noticias y también por M550, la primera. De 20 a 22, Noticiero Central, segunda edición, con toda la información que necesitan saber del ámbito regional, nacional e internacional, los principales títulos del día y demás. Si estoy... Hay que darle cuerda. On fire, on fire. Bueno, chicos, muchas gracias a todos por habernos acompañado. Muchas gracias. Nos vamos con musiquita, ¿te parece, Seba? Con musiquita. Nos vamos con el tema que vos quieras. ¿Cuál? Sorprendenos. Vamos con Audioslave. Vamos con Audioslave, que ayer casi lo pasábamos y no nos dio el tiempo. Me encantó. Bueno, gracias a todos. Nos reencontramos mañana. Gracias, Salvin. Gracias. Te adoro. Nos reencontramos mañana a las 16. Chau, chau. Besos. Besos.